La criminalidad de República Dominicana no respeta a nadie. Matan a miembros de la seguridad presidencial en lo que aparenta ser un atraco. Estudiante de psicología, un padre anegado, una persona llena de vida, de juventud. No se puede justificar ni mucho menos marcar diferencia cuando pierde la vida un ser humano, sobre todo de manera trágica, cuando no es nuestro Señor Jesucristo el que llama a su encuentro para quien se lo merece en términos cristianos, sino cuando es el ser humano que en estos ataques injustificables sin ni siquiera tener bajo amenaza ningún aspecto de su integridad para despojar de un arma de fuego que es una práctica execrable y más común y reiterada de lo que nos podemos imaginar ahora, dicho sea de paso, tocando la puerta de miembros de la seguridad del presidente de la República de turno, el presidente Luis Abinader, el segundo miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, que cae a manos de la delincuencia. Yo le voy a dar todos los detalles, no sin antes señalar que es preocupante, porque cuando estos criminales, más allá de que habrá que confirmar si efectivamente el móvil es un atraco o no, yo no daría nada por sentado, no es materia de especulación, en consecuencia no se puede analizar un hecho tan trágico y lamentable como este, pero yo no me voy a ir con el amague, con el picheo. Un atraco, la delincuencia, yo digo hay que investigar a fondo, a profundidad, qué pasó con este ciudadano, miembro de la seguridad presidencial, padre de cuatro niños, que en Santo Domingo Este cae abatido, específicamente en San Isidro. Y como precisamente hay que recordar que de la misma manera el pasado 15 de marzo, estamos hablando algo de un mes, un mes y tanto, un mes y días, en semanas, es el segundo caso, primero el 15 de marzo le tocó al teniente del ejército, Luis Pérez Luis, quien se desempeñaba como chofer del palacio presidencial. Un chofer de presidencia, un seguridad del presidente, aunque no estemos hablando de alguien que era su mano derecha, porque los presidentes tienen una dotación, hacen turnos, diferentes funciones, unos trabajan en el apoyo logístico, otros como en transportación, otros miembros de la seguridad del CUSEP son los que se despliegan en los cordones de seguridad, otros van en la cápsula presidencial, que es el anillo donde se manejan los vehículos, la asistencia, la ambulancia, la avanzada presidencial. Hay muchos componentes que hasta donde se puede revelar públicamente, le comento estos, hay muchos otros que ya por un tema de seguridad de Estado, nunca se tocan, no se ventilan, no lo vamos a hacer nosotros porque no viene al caso, no aporta nada, siempre hay que ser respetuoso de estos detalles, pero es alarmante, preocupante, porque si la criminalidad y la delincuencia no respetan ni siquiera a los miembros de la seguridad del presidente, ¿qué nos espera a nosotros? Yo quiero que usted me diga, y lo más penoso de esto es que la Policía Nacional y su vocero, Diego Pesqueira, todos los días están publicando que bajan los índices de criminalidad, que se entregan delincuentes, Chubáquez dice que todo esto es una percepción, pero si la realidad es esta, que están matando a los miembros de la seguridad presidencial, yo no me imagino si esto es las condiciones de Chubáquez de percepción o del vocero de la Policía Nacional que dice que los índices de criminalidad cada vez están más bajos, o como diría Dio Astacio, candidato a alcalde de Santo Domingo Oeste, pastor, reconocido líder, carismático, esclesial, pasado funcionario, enlace del presidente de la república con las iglesias y demás, y la sociedad civil, que la República Dominicana ocupa el cuarto lugar de los países más seguros de Iberoamérica, pero que la percepción es otra. ¡Qué vergüenza escuchar a Chubáquez, a Dio Astacio, a el jefe de la policía, a su vocero, a quien lo diga! La delincuencia nos está matando, y eso no está reparando ni siquiera militares y miembros cercanos, los colaboradores del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. No creo que nunca antes se habían visto tantos casos como estos que no vamos a dejar pasar por debajo de la mesa. El ánimo aquí no es cuestionar y denunciar por hacerlo, es para que mejoremos, pero para usted superar una enfermedad, lo primero que tiene es reconocer que la tiene. Para poder mejorar en los índices de criminalidad, para poder dar resultados para beneficios de todo el país, lo primero es aceptar que no va bien la cosa en materia de criminalidad, porque si ahora nos vamos a basar en hacer una contrarréplica y contraofrensivas y estrategias de saturación, de que estamos bien, de que esto es un tema de campaña, de repente nosotros, yo no sé, usted y yo que estamos sufriendo, y todos los millones de dominicanos también somos leonelistas, o tal vez seremos todos ahora danilistas, porque el que cuestiona y critica a los gobiernos de turno siempre lo ubican en la oposición. Entonces ahora cuando uno cuestiona y dice que la criminalidad está como nunca antes, ah, ahí está el demócrata, yo no soy peleadista, y mucho menos leonelista, yo lo que soy es ser realista, esto no es un tema, no es verdad, y si usted es funcionario y es luisista y es perremeísta, reconozca que esto está mal para poder cambiarlo, porque si no le va a ir mal políticamente, electoralmente y ciudadanamente vamos a estar de la peor manera posible, porque lo peor de que las cosas estén mal es precisamente que no se reconozcan y que se mejoren. Suscríbase en este momento, active la campanita, recuerde la importancia de, como siempre le digo, estar en línea, en contacto directo con estas dos plataformas y un talento. Usted se suscribe, recibe las notificaciones, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, como arroba eldemócrata.rd, compartiendo primicias, incidencias, informaciones 24-7, minuto a minuto, de todos los temas nacionales e internacionales. Nuestro libro, la recomendación de siempre, la plaza de la bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción, esta segunda edición ampliada y revisada, con todos los casos más sonoros, de mayor impacto, más actualizados, que ninguna obra de investigación lo ha abordado. Pruebas inéditas, documentos secretos, análisis únicos, en esta investigación, a mitad de precio. Escríbanos a este número que le comparto de WhatsApp. Mire, se trata del miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el GUSEP, Rafael Espinosa Martínez, quien fue ultimado durante lo que aparenta ser un atraco, el pasado sábado, en el sector de San Isidro. Este primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Robert Espinosa Martínez, primero hablamos del ser humano, lo identificamos por su nombre, y luego viene el rango. Muchas veces se utiliza la tipificación de un militar, los militares no, eso deshumaniza. Este ciudadano, padre de cuatro niños, estudiante de psicología, Robert Espinosa Martínez, quien portaba su arma de reglamento, miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, aparenta ser la hipótesis de investigación criminal que todo se trató de quitarle la vida para despojarle su arma de fuego. Y por eso, hace un tiempo ya que en República Dominicana tener un arma de fuego es un imán. Usted atrae a los delincuentes, y ahora lo que antes era un mecanismo de defensa, ahora se convierte en una especie de condena de muerte, porque a usted lo atracan y probablemente no le hagan daño para quitarle un teléfono, aunque también se ha puesto de moda a matar para atracar y quitar lo que sea, pero cuando el móvil es el arma de fuego, no preguntan, no le disparan yéndose. Primero lo neutralizan, le quitan la vida para ir a lo seguro, porque saben que usted porta un arma de fuego. Esto está pasando con todo el mundo. La hipótesis apunta que este crimen de este ciudadano Robert Espinosa Martínez, primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, miembro de la seguridad del presidente Luis Abinader, fue con el móvil, con la intención deliberada de quitarle su arma de reglamento. Gravísimo esto. Vamos a la opinión del demócrata. Le completo el análisis con más detalles reveladores de este caso, del otro teniente, también miembro de la seguridad del presidente Luis Abinader, y de la obligada responsabilidad y el obligado análisis y todo lo que apunta a que ni siquiera la seguridad del presidente está segura, las cosas andan muy mal, y qué es desde nuestro punto de vista lo que habría que hacer como propuestas para enfrentar esta ola de criminalidad. Se lo comento de inmediato. A continuación. Muchas gracias. Como siempre le digo, repórteme sintonía, dígame de dónde nos ve, de qué parte de República Dominicana, de la capital, del gran Santo Domingo, de Santo Domingo Este, de Boca Chica, de San Luis, de los girasoles, de cada una de las barriadas de los municipios, de las provincias, de la zona norte, del sur, del este, de la gente querida que está en la comunidad de dominicanos en el exterior, esos dominicanos ausentes que están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en Centroamérica, en Suramérica, en el Caribe. Nosotros encantados de leer sus comentarios. Espero siempre seguir contando con ustedes, recibir las felicitaciones para Doña Fela, para Don Pancho, en mi natalicio, en mi cumpleaños. Créame, que aunque no les respondo a todos, leo sus mensajes, no deje de hacerlo, sumamente importante para nosotros. ¿Qué dice el vocero de la policía sobre este asesinato del primer teniente Robert Espinosa Martínez, miembro de la Fuerza Aérea? Dice que se está investigando para establecer la circunstancia precisa de los hechos. ya se han entrevistado a varios sospechosos, se tiene la pista de los presuntos responsables de este crimen. Miembro de la Policía Nacional hicieron un descenso, un levantamiento, recabaron cámaras, imágenes de todo el perímetro en el 360 de esa zona de San Isidro, revisando las cámaras de seguridad. hay evidentemente se han disparado los atracos, los crímenes, los asesinatos en la zona de Santo Domingo Este, en todo el municipio que tiene una vasta extensión, muchos barrios. El DICRIN, este departamento de investigaciones criminales y delitos de la Policía Nacional junto al INTEL y junto a todo lo que tiene que ver con la unidad de alta tecnología de la Policía Nacional están detrás de la pista de los responsables pero como le señalaba es muy preocupante porque este no es un hecho aislado. Precisamente pasado 15 de marzo de este año 2023 también fue asesinado en circunstancias muy parecidas de varios disparos el teniente del ejército Luis Pérez Ruiz quien se desempeñaba como chofer de la presidencia de la república quien perdió la vida durante un asalto en La Ureña esa es la zona que va muy cercano a Bocachica entre Valiente La Ureña por allí también pertenece al municipio de Santo Domingo Este yo creo que se hace primero que nada muy flaco servicio es muy preocupante el hecho de que se quiera decir que este es un tema de percepción no es que no se puede politizar la criminalidad pero no se puede justificar tampoco qué significa eso me parece absurdo que se piense que este es un tema de que el PRM no sabe gobernar de que el presidente Luis Abinader no sabe gobernar de Chubac que el jefe de la policía de turno porque hemos tenido igual o peores índices de criminalidad desde Balaguer Hipólito Leónel el regreso de Leónel Danilo hasta la fecha no es nuevo el tema de los atracos de los asesinatos de los crímenes pero y siempre el pero está dentro de estos dominicanismos que usamos nosotros no se puede decir que porque la criminalidad ha habido crímenes todo el tiempo y que esto pasó con Leónel y con Danilo se pueda justificar perdón lo que está pasando ahora cuando a usted le toca gobernar usted tiene que implementar políticas públicas que enfrenten a la criminalidad usted tiene que planificar el abordaje de las incidencias que provocan la desigualdad social la exclusión social la falta de oportunidades el consumo de tupefacientes el tráfico micro y macro tráfico de sustancias duras y todas las variables sociales que generan el disparo de los índices de criminalidad y combatirlo de manera eficiente porque si no hubiésemos dejado a Leónel y a Danilo si vamos a decir siempre ha sido así y esto no es nuevo bueno pues aquí siempre se ha ido la luz no hay nada que hacer nunca hemos tenido agua potable tampoco hay nada que hacer los hoyos en las carreteras la falta de seguridad la criminalidad la droga entonces no hagamos nada vamos a dejar a lo que no importa a quien nos gobierne a los mismos de siempre y no haga promesa porque el presidente Luis Abinader prometió no se le puede olvidar que tenía el plan Guiliani y que un Guiliani y todo lo que representa los asesores internacionales el abogado el presidente el expresidente norteamericano Donald Trump y los expertos cuando era candidato Luis Abinader el hoy presidente dijo que tenía todas las soluciones a la problemática del crimen y criticó y cuestionó a Danilo entonces van a tres años de gobierno presidente Luis Abinader y donde están los planes porque el que no es perremeísta y de repente votó por usted por su plan de seguridad se siente decepcionado defraudado entonces por eso que usted no puede prometer de todo que va a acabar con el problema de la salud que va a resolver con los hospitales que va a eliminar el tráfico de indocumentados haitianos que va a blindar la frontera que va a eliminar la criminalidad y cuando usted gobierna decir tenemos poco tiempo nos hace falta ahora un segundo gobierno es decir estamos en crisis porque al final esa es una manipulación burda esas son mentiras que hieren que molestan sobre todo que decepcionan yo no esperaría nada de Lionel porque no gobernó tres veces Lionel no tiene nada que prometerle el PLD gobernó 20 años como organización política con los mismos miembros del comité político que fueron funcionarios los mismos durante los 12 años de Lionel y los 8 años de Danilo Danilo no desfalcó y manejó todos estos temas de uno un poco mejor que Lionel pero otros peor que Lionel y el PRM ahora se está manejando igual que el PLD de Lionel y de Danilo entonces no hay diferencia para el que tiene un nombramiento para el que es una botella para el que lo compran por su simpatía o por sus intereses mire que bueno porque usted no tiene criterio ni principio pero para el que no es ni PRM ni PLD ni PLD ni Lionel ni Daniel que lo que quiere es seguridad que lo que le preocupa es que maten a nuestros niños como pasó con Joshua y el caso del doctorcito como ha pasado con Elizabeth Joel como la policía cuando no lo mata la policía lo mata un delincuente cuando no usted no está seguro ni en ningún sitio es altamente preocupante hay que crear programas de inserción laboral hay que atacar el desempleo juvenil hay que relanzar los programas de educación técnica no se puede seguir educando en bachillerato porque los jóvenes no quieren estudiar ni terminan el bachillerato cuando lo terminan no van a la universidad los pocos que van a la universidad terminan desempleados porque la economía dominicana no genera empleo de calidad para pagar lo suficiente al final eso no es una excusa pero es el gran problema está demostrado que cuando usted tiene altos niveles de desigualdad social un pequeño grupo concentra la riqueza mientras millones de dominicanos no tienen con qué comer y lo que tienen el tema de la comida resuelta no tienen con qué comprar sus medicinas y lo que tienen con qué comer y con qué comprar su medicina están endeudados y no llegan a tener capacidad para pagar las deudas y viven asfixiados en una presión una clase media baja que cada vez tiene que buscar más dinero para pagar su subsistencia endeudarse y no le hace sentido el esfuerzo entonces una sociedad de jóvenes que quiere beber que quiere usar los tenis las últimas pintas montado la sociedad de jóvenes y de adultos en una cultura de consumismo global de un capitalismo salvaje que no le pregunta cómo usted consiguió el dinero móntese en una jipeta ande bien vestido tenga dinero para levantarse a la jevita a la novia a la esposa a la mujer más buena y los mismos padres lo que dicen es búscate un hombre que tenga dinero no que sea serio no que sea honesto antes lo que valía era que usted tuviera un compañero una compañera un profesor una persona que fuera a la iglesia ahora lo que vale es el efectivo si usted trafica si usted es criminal si es taljetero si es chipera si es meretriz no importa hombre o mujer a la que usted se dedique esa desintegración de los valores de los principios hay que combatirla reivindicando la forma de trabajo y pagándole lo suficientemente bien al que estudia y trabaja y mandando a la cárcel al que delinque entonces hay una cultura de impunidad hay una cultura de un sistema de justicia con fiscales corruptos jueces corruptos policías corruptos y el criminal le dice es buen negocio robar yo mato atraco tengo mi clavo mi caleta cuando me agarran pago y me sueltan y le saco la lengua a todo el mundo y sigo entonces los barrios están llenos de delincuentes protegidos por el propio sistema y de gente seria fracasada entonces mi propuesta es esa hay que relanzar el bachillerato técnico para que usted no tenga que esperar 20 años de estudio para ir a la universidad y darse cuenta después que no tiene empleo hay que transformar el currículo académico para formar técnicos hay una deficiencia de eléctrico de plomero de electricista de vanita de pintores en todas las áreas de camareros de cajeras de masajistas de oígame todas las profesiones técnicas tienen deficiencia los técnicos no dan buen servicio pero tampoco pueden evidentemente justificar que usted le pague bien sus servicios porque son irresponsables y lo ponen a pasar trabajo vamos a formar a los jóvenes para que ganen mucho dinero y vamos a perseguir los puntos de droga vamos a meter presos sin contemplación a todos los militares y policías que protegen a los atracadores y hay que generar empleo reducir la desigualdad repartir mejor la riqueza pero eso solo se hace con un liderazgo político que esté a la altura entonces nos toca a nosotros como ciudadanos pasarle balance y factura a esta clase política corrupta y exigir como ciudadanos que no nos den 500 pesos ni 300 pesos eso no da para nada se va a pasar la vida entera pidiendo un empleito esperando que gane 4 años más la política no la resuelve a nadie es la misma desigualdad que se da cuando ganan las cúpulas son un grupito pequeñito que se quedan con el control de todo el presupuesto nacional en sus bolsillos los mismos ricos que se enriquecen más y después entonces nos quejamos de que nos están matando vamos a llegar a niveles de Nicaragua vamos a llegar a niveles de El Salvador vamos a llegar a niveles de Haití no nos damos cuenta pero cada vez vamos hacia allá o le pregunto yo ¿usted cree que es poca cosa que en menos de un mes maten a dos miembros un chofer y un seguridad de la presidencia de la república? si los delincuentes ni siquiera le tienen temor a los militares y a los miembros de la seguridad presidencial van a limitarse con usted y conmigo le pregunto yo ahora le toca a usted en esta conversación de doble vía leo sus comentarios bendiciones Música 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 Gracias por ver el video.